El gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, reconoció que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se encuentra entre las mejores del país, gracias a sus avances en infraestructura y desarrollo académico que ha tenido en los últimos meses. Durante la inauguración de la unidad de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, en donde se contó con una inversión de 22 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples, el mandatario reconoció que Tabasco avanza en el sector educativo. Este equipo ha venido realizando verdaderamente, aún en tiempos de carencias económicas, han venido realizando un trabajo espléndido de primera. Hoy nuestra universidad está entre las mejores universidades del país y se debe fundamentalmente al trabajo en equipo que se ha venido realizando. Por su parte, el rector José Manuel Piña Gutiérrez destacó que la unidad que se inauguró cuenta con un área SAIP, sala audiovisual didáctica, 13 cubículos, los cuales beneficiarán a un total de 1.042 alumnos de los cuatro programas educativos que ofrece la División Académica. Asimismo, se explicó que durante la gira de trabajo entre Cunduacán y Jalpa de Méndez se pudo inaugurar un total de 17.764 metros cuadrados de construcción, equivalente a una inversión de casi 193 millones de pesos. Con imágenes de Daniel Torres, Marisol Mateos, Noticias TVT.